hola amigos soy r39 y en este vídeo vamos a ver esto es el steam como comenté en un vídeo anterior pues he estado dando la matraca por ahí a todas las empresas que habidas y por haber en juegos y de software y demás y he conseguido ponerme en contacto con los desarrolladores de este juego kinetic boy pues este juego vamos a ver soporte noticias que no me acuerdo la empresa cómo se llama grupo relacionado página de la tienda este es el tráiler que voy a parar badland badland estudios os voy a poner el tráiler porque se supone que tengo que hacer publicidad del juego no es muy largo pero lo tenéis que tragar es bonito es de badland estudio no Gracias por ver el video. 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 Así que probablemente si no me vacilan, espero que no, y ven que les he dado publicidad, pues me darán una licencia para sortearlo entre vosotros. Que eso ya lo haremos después de que acabe el concurso, que todavía está pendiente, y cuando estos se pongan en contacto conmigo o yo con ellos, y lleguemos a un acuerdo con el tema. La cuestión es darle publicidad enseñando el juego, que es lo que voy a hacer. Bueno, pues es complicadito, eso sí os lo advierto. Pero todo sea por la gratuidad, ¿no? Vamos a poner aquí, hay que poner el nombre de una galaxia. Me ha llevado tiempo descubrirlo. Pero ya además para los juegos son muy malos. Aquí tenemos que crear nuestra nave. Con piezas. Esto ya lo he descubierto. Vamos a crear una nave espacial. Es totalmente customizable. Vamos a ponerle unos alerones. Para que quede totalmente... Aquí el morro. Ahí. Vamos a ponerle aquí un adminículo. Este va a ir. Ahí. Aquí puede ir. Es que te va dando opciones donde ponerlo. Pero no lo puedes poner en cualquier parte. Bueno, espera. Vamos a coger un misil. Aquí adelante. Este me gusta aquí. A más módulos. Este, por ejemplo. Este es vertical. Lo vamos a poner aquí arriba. Bueno, pues no está quedando mal. Este lo vamos a poner detrás. Si se puede. A ver. Me gustaría que quedara guerra de las galaxias o algo así. Pero no sé dónde colocar las piezas. Vamos a ponerla ahí. A ver. No me deja. Esto es un... A ver. Aquí. Esto es una metrallera de láser. Hay que tener armas. A troche y moche. No sé para qué. Porque todavía no he conseguido matar a nadie. Pero se trata de tener muchas armas. Bueno, vamos a ponerle aquí un super morro. Así, en punta de lanza. Vamos a... Hay que darle un nombre. Lo vamos a llamar Maquinón. Maquinón de primera. ¿Sabe? Override Maquinón. Y bueno, yo creo que con esto ya nos vale. Para ver un poquito. Pues aquí tenemos al Maquinón en el espacio. Ya. Vais a ver qué gráficos más chulos. Me ha salido el Maquinón. Me ha salido un poquito... Poco estético. Bueno, lo importante... Es que rinda. Bueno, aquí... Todavía no he conseguido... He conseguido... Saber que aquí... Nos metemos en un túnel espacial. Que nos lleva por la galaxia. Aquí podemos ver al Maquinón. Ah, pues sí. Está estético. Tridimensionalmente. Estamos metidos en un túnel espacial. Podemos mover. Lo suyo es que nos pongamos en visión. Esta vemos... Aquí es donde nos dirigimos. Esto ha sido probando teclas. Porque los controles son complicadillos. Vamos a dirigir el Maquinón bien. Está chulo, eh. A ver, ¿dónde está? Con la M, ¿no? ¿Dónde era? Vamos a ir donde están los mercenarios. Esto es la C. La X es... Para dirigir el Maquinón. A N. J H. Weapon Manager. Bueno, vamos a salir del túnel espacial. Ahora hay que... Hay que darle una opción que no me acuerdo cuál es. Aquí, Maquinón, está en primer plano. Está demasiado cerca. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Ahí está bien. Para moverlo. Y si le damos a una opción que no me acuerdo ahora cuál es. Aquí es esta, creo. Si no me equivoco, a ver. Se ha quedado Maquinón flotando en el espacio. Y no era mi opción. A ver si es esta. Aquí no, no es esta. Esta es una opción que nos permite navegar. Se ve el Maquinón en otra perspectiva. Pero que no es esta. A ver si consigo... Así no conseguimos nada. Ya os digo que es complicado. A ver si... Conseguimos algo. Porque me parece que la licencia se la van a regalar al vecino del quinto. Porque van a decir... Que yo lo que he hecho ha sido fastidiarles la publicidad. Esto sí que sé que es para controlar... Los disparos. A ver aquí. Oye Maquinón, me estás dejando como el culo. No entiendo nada. Antes me ha funcionado. A ver. Antes he estado pirulando con el Maquinón. Pero por lo menos para que lo veáis navegar. Vamos a ver aquí... Vamos a ver aquí... Si consigo algo. Pues nada. No hay manera de que... A ver. Vamos a meternos otra vez en el túnel espacial. Pero claro. Se trata... De que el Maquinón... A ver ahora... Voy a salir... Del túnel espacial. No, no, no es aquí. Yo creo que era aquí. Lo que va a pasar es que van a venir los malos. Es que a lo mejor no le he puesto herramientas para volar. Esto es para disparar. A ver... Pero quiero moverme como antes. Yo es que creo... yo es que creo que le falta a motor a esto no le he puesto motor al configurarlo y no tengo ni idea a ver algo debe ser algo de esto vamos a colocarse lo vamos a ponerle de todo porque si no esto no vuela aquí le hemos puesto un super misil otra a ver esto aquí venga hay que darle otro nombre pues maquinón se puede cambiar el color y todo bueno como veis el juego no es nada fácil vamos a ver si ahora el maquinón que bonitos los gráficos son muy bonitos eso sí que decirlo maquinón number one está preparado vamos a darle a los propulsores sigue sin esto sigue sin pirular bueno pues no puedo enseñaros más lo siento tengo que hacer otro vídeo porque este no me lo van a aceptar y no me van a dar la licencia porque no estoy haciendo nada lo único que consigo es meterme en el túnel galáctico ahora se ve bonito es aquí pero es que la nave está mal hecha me estoy dando cuenta ahora porque así es como si fuéramos de frente a ver ahora a ver ahora nada no hay manera esto le falta algo y no sé qué es esto no funciona bueno pues voy a dar el escape no me deja salir del juego horreur bueno pues aquí voy a darle a todo voy a cerrar la sesión no tampoco hay que ser tan drástico simplemente quiero salir del juego pero no sé cómo a ver pero es que le doy escape y no me da opción bueno a ver si podemos salir de aquí oscuro no me da opción no me da opción Gracias por ver el video.